Hola a todos y bienvenidos un día más a Satacanao. Hoy, 26 de septiembre, estas son algunas de las noticias más importantes del día en tecnología. Qualcomm acusa a Apple de robar secretos comerciales. Será posible jugar con ratón y teclado a la Xbox One. Algunas de las críticas de NVIDIA podrían dar ideas a AMD. Google se echa para atrás en el Chrome 70 y los fans de Tesla quieren ayudar a la empresa. ¡Comenzamos! Continúa la batalla legal entre Qualcomm y Apple con nuevas acusaciones. Una de las peleas legales más notables de la industria tecnológica vive un nuevo episodio. Qualcomm acaba de acusar a Apple de robarle secretos comerciales durante años. Se supone que los de Cupertino habrían desviado información sobre sus chips a Intel. Según el fabricante ubicado en San Diego, la empresa capitaneada por Tim Cook habría aprovechado el acceso a los códigos fuentes y las herramientas de desarrollo de Qualcomm para ayudar a Intel. ¿Cómo? Dándole lo que necesitaban para mejorar sus chips rivales. De este modo, se habría facilitado la transición de los productos de Apple desde los chips suministrados por Qualcomm a los suministrados por Intel. Unos componentes que, según la compañía que denuncia, serían de menor calidad. Desde Qualcomm aseguran que tienen evidencias de este robo, el cual intuían desde hacía tiempo. Más leña al fuego a un conflicto legal que tenía previsto el próximo mes de abril un juicio. Por fin, Microsoft ha confirmado que se podrá jugar con ratón y teclado en la Xbox One. Hace un año que comenzó a hablarse seriamente del soporte de ratón y teclado en la Xbox One y ahora Microsoft ha confirmado que efectivamente dicha opción debutará muy pronto. Lo hará gracias a la colaboración con Razer que desarrollará periféricos específicos. Este soporte se extenderá a la mayoría de teclados y ratones con cable o inalámbricos, aunque existe un pero, porque para disfrutar de esta opción habrá que contar con la bendición de los desarrolladores, que serán los que decidirán si la integran. Uno de los primeros juegos en ofrecer soporte para estos periféricos será Warframe, un título que muchos comparan con Destiny 2. Este desarrollo permitirá disfrutar del nuevo modo de juego en el que los usuarios podrán usar tanto ratón y teclado como mando. El próximo 10 de noviembre Microsoft celebrará su evento Inside Xbox y es allí donde darán más detalles sobre este soporte y qué nuevos juegos lo incluirán. Lo que es un problema para Nvidia puede ser una oportunidad para AMD. Para muchos usuarios da lo mismo que las nuevas Nvidia GeForce RTX 2080 y RTX 2080 Ti den acceso a poder jugar en 4K a 60 frames por segundo con garantías o que planteen una potencial revolución en el fotorrealismo gracias a su tecnología. Lo que les importa es que son caras. Un relativo problema para Nvidia que puede ser una interesante oportunidad para AMD. Una coyuntura dada para atacar a Nvidia con productos de buena relación calidad-precio. Y existen indicios de que podrían aprovechar el momento con una nueva familia pronto. Esta hipotética gama de gráficas Radeon RX podría llegar en octubre y de acuerdo con Extreme Tech podría aprovechar el salto de los 12 nanómetros para lanzarlas con dos ventajas. Por un lado ganarían en rendimiento y por otro no se comprometerían en exceso los precios. Si los rumores se confirman y AMD efectivamente lanza sus Radeon RX mejorados podríamos asistir a un cambio del mercado. Veremos. Google da marcha atrás en el inicio de sesión forzado en Chrome. El décimo aniversario de Google Chrome ha estado pasado por agua. Pese a que los cambios visuales y las nuevas funciones eran destacables todo quedó ensombrecido por una nueva característica de la que Google no dijo nada el inicio de sesión forzado. Los de Mountain View se han dado cuenta, han escuchado las críticas sobre este problema y han recapacitado. Tras la virulenta de las críticas por el problema de privacidad que la función podría causar Chrome 70 permitirá desactivar este inicio de sesión automático. Además de dar marcha atrás en este aspecto que forzaba el inicio de sesión en Chrome tras hacer lo propio en una versión de Google resolverán otra problemática. Si hasta ahora cuando borramos todas las cookies de Chrome se mantienen las de Google con la nueva versión del navegador, sí se borrarán todas al completo, incluidas las suyas. Chrome 70, la versión que introducirá todos estos cambios, se supone que verá la luz a mediados de octubre. Tesla tiene unos fans dispuestos a casi todo. Después de los problemas para poder alcanzar la producción anunciada y esperada del Model 3 con varios problemas más de por medio, Tesla reconoce ahora que no da abasto para entregar los coches fabricados y Elon Musk pidió perdón por ello a un cliente. Esta confesión hecha en Twitter provocó que decenas de fans de la marca, los que ya conducen un Tesla, se hayan ofrecido para ayudar desinteresadamente a la empresa. Quieren echar una mano en los procesos de entrega de los coches a nuevos clientes. A Musk le pareció tan buena idea que incluso propuso a los propietarios actuales de sus vehículos qué hacer. Les dijo que si querían ayudar podían acudir el mediodía de los sábados y domingos y las mañanas o las noches de los días de entre semana a educar a los nuevos propietarios en los centros de entrega de Tesla. Eso sería muy apreciado, añadió. Habrá que ver cuántos terminan yendo. Y así finalizamos las noticias de tecnología de hoy, sataqueros. Volvemos mañana con mucho más. Un saludo.